1-0, 1-0 1-0 1-0 2-0 3-0 1-0 2-0 1-0 2-0 1-0 1-0 1-0 2-0 2-0 3-0 ¡Gracias! 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 ¿Qué pone? ¡Pues, pues, pues! ¡Pues, pues, pues! ¡Está grabando a Rakitic! ¡Sí! ¡Eh! ¡Antonio está grabando ahora mismo a Rakitic! ¡Caray! Un minuto se lo voy a poner Sí, que... Sí, que hemos tenido que cortar Y ahora... Sí Sí, sí, pero... ¿En un minuto se lo ponemos? Que me llamen dos minutos Sí Sí, sí, sí Hemos tenido que ir corriendo para allá Sí, sí Ya, ya Que voy ya para adentro, dile voy ya para adentro ¡Gracias! ¡Gracias!